provoca su propio aborto. Pero no solo eso, sino que Jaime Peña Fiel, mi gente, parece ser que en una entrevista dice que comete el delito, decirle a su primo, delante del rey, que ese rastro del aborto, porque ella estaba casada cuando conoce al príncipe Felipe en aquel momento, que en la clínica no quede rastro. Es decir, un delito, el hecho de, oye, todo lo que debe de quedar registrado, pues ese aborto como que se borre. No vaya a ser que algún día eso salga a la luz. Incluso no podía haber habido boda. De hecho, el propio príncipe Felipe en aquel entonces dice que mi madre se entera de esto y no hay boda. No nos podríamos casar. Fijaros hasta qué punto él estaba bastante enamorado y ella quería casarse a toda costa y lo que tenía era un bebé de otro. No pasa nada. Es decir, os habéis conocido y ya estabas embarazada de otro. Pero vas a quitar una vida simplemente por mantener tu estatus y tu pareja y ser reina sí o sí. Uf, bueno, vamos a ver, mi gente, qué tal, cómo estamos entrando un poco a matar, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Jaime Peñafiel en esta entrevista. Lo malo, y eso lo voy a desvelar aquí. Desvela, desvela. Cuando se casa, está embarazada. Que se casa, se conoce en una tertulia de un periodista, de Quircia. Entonces, ella se da cuenta que Felipe se ha enamorado de ella. Se ha enamorado viéndola por televisión. Y entonces, ella, que es una chica muy lista, y lo digo también con todo el respeto, no con segunda. No, con segunda, por favor, Peñafiel. Tú con segunda, con la consorte, no, no, no. Piensa que con aquello que lleva en el vientre, no puede haber boda. Y entonces, es cuando aborta. ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? Pocos días después. ¿Unos 10 días, 15 días? Sí, unos 15 días se va. Y entonces... Vale, es decir, ella, que es una chica muy lista, pero no lo dice con segundas a Jaime Peñafiel, dice que al conocer a Felipe, dice, bueno, está en mi oportunidad en la vida, 10 o 15 días después, aborta del bebé que tenía dentro de otro hombre. Lo que pasa es que ella a veces es brutalmente sincera. Estando reunida en su casa, en la casa que ella tenía entonces, con su amor, con Felipe, y con su primo, de pronto ella está obsesionada, temiendo que se filtre, que haya una filtración, sobre el aborto, en un país católico, apostólico y romano, como es la España. Claro, es que, fijaros, si eso queda registrado, si eso queda a ser registrado, al ser una clínica privada, ¿vale?, el aborto, el motivo del aborto quedaría registrado, ¿vale? Este sería un poco el problema, porque una cosa es un aborto espontáneo, un aborto por el que el feto viene mal, y otra cosa es el motivo del aborto, porque no quiero tenerlo, te lo ponen. ¿Es una clínica privada? Sí. ¿Te lo pueden quitar? Sí. Trabajan para eso, para ganar dinero, las clínicas privadas. Entonces, claro, quedaría registrado. ¿Qué hace ella? Comete un delito, según Peña Fiel, en el cual le dice al primo que se deshaga de todas esas pruebas. Piensa que España es la católica monarquía española, ¿eh? Sí. En cada caso, se convierte en el tema. Y entonces ella, de pronto, decide, le pide a su primo y a Felipe que procure limpiar, limpiar todos los rastros del aborto en la clínica de datos. Pero eso sí. Es decir, no dejar ningún tipo de huella de que ella ha abortado, porque además, insisto, es que el motivo es obligatorio ponerlo. Es que es un delito. 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 O sea, la reina consorte, o la que en su momento iba a ser princesa de Asturias, le pide al príncipe de Asturias... A su primo, estando Felipe Dante, hasta el tramo que Felipe dice... El primo, que fue el que sacó el libro, con el que tenía muchísima confianza, pero que se enfadaron y al final sacó un libro en contra de ella, ¿no? Si mi madre se entera de todo esto, no hay boda. Por supuesto que no, yo voy a ver. Pues hay una cosa... ¡Wow! Yo tenía muy buena amistad con el que era entonces responsable del CNI, el servicio de... de... ¿Cómo le llamamos de...? Selección de inteligencia. De inteligencia de España. Entonces, con una conversación que tuve en una comida que tuvimos a solos los dos, hice una pregunta que salía tú y salía cualquiera. Porque cuando todos los príncipes herederos de la monarquía o princesas herederas van a encontrar el matrimonio, se hace una investigación lógica, normal, normal. Sí, a ver, se hace una investigación, la mínima indispensable por seguridad, quién es esa chica, quién es su familia, si hay algún problema cercano, lógico, ¿no? Entonces, la pregunta mía también era normal. Te dije, general, ¿a ti no te pidieron nunca una investigación sobre la persona que iba a convertirse en la consorte del futuro rey? Me dijo, no. ¿Lo creí y no lo creí? No lo creí, porque si se hubiera hecho una investigación, no hay boda. Por supuesto, por supuesto, que no se le pidió. Lo cual es una irresponsabilidad total. O sea, Rejon Carlos, no... Es que... yo lo dudo y no lo dudo también. Es verdad que lo dudo y no lo dudo. Si se le hubiera pedido una investigación al jefe del CNI sobre ella antes de... Oye, ¿quién es? ¿Su familia? Si hay algún problema. Si hay algo oculto, algo que debamos saber por protección a la corona, ¿no? En aquel entonces Príncipe Felipe, uf, yo también lo dudo. No sé si eso es verdad o es mentira. ¿Cómo no investigar? Ahora, que se hubiera investigado que tuvo un aborto o que estuvo casado o que no sé cuánto o que se divorció, bueno, en fin, ya prácticamente lo gordo que era el divorcio se ensabía, el aborto quizás no, pero bueno, no creo que eso hubiera sido... Yo creo que el Príncipe Felipe hubiera seguido para adelante, hubiera dicho, creo, que es lo que hizo, ¿no? No, no, es la mujer que quiero, me quiero casar con ella y si no, y si no, renuncio, ¿no? a ser príncipe. ¿No encargó, digamos, una investigación? No, no, no encargó. ¿Y el gobierno de España de su momento? No, nada. Pero es que ha sido normal en toda la monarquía, en toda, es como un trámite, lógicamente, ¿quién es esta persona? Pues me dijo, entonces yo que lo creía a media, digo después, después lo creía lo que me decía porque con los antecedentes no podía haber bodas. Entonces, se aprobó el matrimonio y después, es que ha habido cosas que han rosado, han rosado, a veces hay cosas muy fáciles, por ejemplo, cuando Felipe y Leticia, esto pega un salto cualitativo, expulsan a don Juan Carlos de Sanzuela y del país. Es un delito, pero un delito anticonstitucional porque el artículo 19 de la Constitución Lo dice claro, ¿eh? Artículo 19 de la Constitución dice taxativamente que se prohíbe expulsar a ningún ciudadano español del territorio y se le prohíbe, y tampoco está prohibido que se le prohíbe la entrada. Eso dice la Constitución, el artículo 19 que piden usted de la Constitución y dice, entonces, eso, otro delito, otro delito, expulsar a una persona, pueden expulsar de eso. Ya van varios delitos, ¿eh? En lo que llevamos de entrevista. Su casa, pueden detenerle, pero no expulsar del país. Entonces, aquí se le expulsa totalmente por presiones. Por un lado, bueno, dicen que fue un pacto, en fin. Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por otro también de Leticia. Y Felipe, que es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. Lo ponen como tonto útil, ¿no? Al rey Felipe, ¿no? Como tonto útil, él que es muy buena persona, claro. Bueno, mi gente, ¿pensáis que todo esto que ha contado del delito de borrar, el tema del aborto, creéis que es verdad, que no es verdad? Nos cuentan muchas cosas. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Porque claro, cuando te cuentan todo esto, entiendo que la fuente no la puedes decir, entiendo que no de todo hay pruebas, habrá cierta parte de verdad en algunas de las cosas que cuenten, otras no. Yo simplemente me limito a relacionar estas noticias. Algunas me las creo más, otras me las creo menos. Me imagino que os pasará como vosotros a vosotras. Mi gente, que paséis feliz día, dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!